mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y se hayan levantado felices con salud con alegría como están nosotros aquí estamos listos para empezar otra etapa diferente un poquito diferente hoy me levanté un poco temprano porque quería pasar un poquito de tiempo con mi esposo acuérdense que les dije que hoy regresa a trabajar después de dos semanas de descanso que tuvieron por el virus porque varias personas salieron infectados de esto así que les dieron dos semanas de descanso hemos estado aquí en la casita estuvieron súper súper divertidos los días el simple hecho de estar aquí juntos todos está se sintió como una vacación cita pero eso sí que pues las ganancias de dinero no fueron tan buenas como cuando está uno trabajando igual yo aquí estoy esperando que abra la ross y nada que la abren todavía esperemos que ya el fin del mes como nos dijeron en el imeo ese que ahora si en verdad abran porque ya ocupamos trabajar no sé qué estuve haciendo algo me dijeron que metiera papeleo para el desempleo pero por algo no califique y terminé sin sin cheque de desempleo aunque me dijeron que supuestamente puedo ir a aplicar para no sé qué otra cosa que tiene que ver con lo del virus y que ahí si le van a dar a uno dinero pues bueno tengo que hacer este papeleo hoy así que tuve que levantarme un poco temprano hacer varias cositas y pues ya terminé de hacer lo que tenía que ser terminé toda sudada porque acuérdense como les digo aquí en arizona está súper caliente y me puse y me di una bañadita bien rica y ya estoy lista aquí para sentarme a platicar con ustedes cómo están hoy lo que les voy a hacer ya ven que a nosotros nos encanta la plática la la el estar aquí hablando con ustedes el comunicarnos con las personas nos ha encantado siempre desde chiquillos yo creo porque tuvimos tantos hermanos que la verdad siempre teníamos algo de que platicar entre la bolita dejen pongo mi teléfono aquí en la en el en la cosa está a ver pues tuve que parar la grabación porque me salió algo que hacer acá con los chiquillos pero pues bueno ya regresé a mis amigos y ahora les quiero hacer un story time a todos el otro día les hice unas cuantas cositas de story time de ross aquí les van otras cuantas pero antes de que empecemos les quiero decir que en el canal de la chiclecito acuérdense que les dije que aquel canal lo voy a tener ahí por si algo pasa pero por mientras como ahí en la verdad no nos pueden hacer nada vámonos a la ross vámonos ahí en ese canal como quien dice no hay nadie hay hay muy poca gente así que amigos si quieren irse para allá ahí no no si no lo cancelan pues la verdad no vamos a perder mucho pero pues en este sí así que váyanse para allá si quieren mirar un videito chiquito de la ross que les hicimos y pues allá los miramos amigos pero por mientras aquí en este de aquí vamos a seguirles con el chisme un story time de la ross acuérdense que los martes para la ross se hace el 50% no nada más de 55 años para arriba se hace un descuento de 10% todos los martes y tengo unas historias chistosas que me han pasado cada vez que tenemos ese descuento ese descuento siempre es un día donde yo espero ir porque me encanta platicar con las personas mayor que yo que llegan ahí y no sé se me hace como que tienen una plática bien rica con mucho sazón y pues en ese día siempre me divierto por eso pero también me ponen unas regañadas porque la verdad pues hay veces que les falto el respeto de alguna forma que yo no quisiera faltarles el respeto pero es que se los tengo que faltar para poderles dar el descuento acuérdense que si tienen 55 años para arriba les dan el 10% de descuento así que nosotros no tenemos que preguntarles si ya son 55 años para arriba ustedes nos tienen que pedir el descuento pero yo siendo la buena muchacha la buena señora que soy me gusta pedirles preguntarles si ya tienen de 55 años para arriba para darles el descuento ni me acuerdo la primera vez que hice eso se me ocurrió preguntar le pregunté una señora tiene 55 años o más y que me va contestando me dijo no es nada de tu chin a negocio o no que como tratando de decir a ti que te importa si tengo los 55 años o no pero me maltrató en inglés así que se vio bien diferente a lo que les acabo de decir aquí pero si me quedé yo no ya va si quería pelear no no se crean nada más me quedé bien sorprendida porque se me me sorprendió escucharlo de una señora y ya de esa edad no sé en la forma en que me lo contestó y le dije oiga es que nada más les decía porque si tiene 55 años para arriba le dan un descuento de 10% ahorita nombre todo cambió en este momento para la señora luego luego me dijo ay mi amor si hubieras dicho yo no sabía porque pura miel la señora pero pues muy tarde ya me había dado mi maltratada y hay como me reí con las muchachas ya que se fue porque les dije me la acabaron de rayar por haber preguntado si tiene 55 años para arriba y dijo una muchacha y si tienen canitas yo se los doy nada más les miro el cabello así que un tiempo empecé a hacer eso pero luego nos dijeron que no que preguntáramos pero la verdad nos dijeron no tienen que preguntar pero si ustedes quieren quieren pregunten para ver si tienen los 55 años para arriba así que me dieron mi maltratada esa vez pero pues ni modo cosas del trabajo verdad a la otra vez la otra las tengo apuntadas para que no se me olviden la siguiente vez fue un señor pero este señor llegó y llevaba unos tenis de hombre y ese día nosotros andaban o las muchachas andaban haciendo los descuentos rebajas en el departamento de hombres así que otra vez de buena persona que soy se me ocurrió como tiene una pistola enfrente uno un scanner que revise el precio y si rebaja pues le da el tiquetito a uno del precio rebajado ahí voy yo de buena persona le escaneé el tiquete inmediatamente salió uno los zapatos costaban como 59.99 y bajaron eran de esos nikes buenos pues bajaron parece que como 20 dólares así que bajaron como a 40 y le dije oh mira le dije te se me ocurrió hacer los que a revisarte los porque hoy es descuento en el departamento de hombres y te ahorraste 20 dólares y el hombre y bien feliz la sea hay gracias gracias me acabo de mover de no sé qué otro estado y la verdad ese descuento me cae súper bien y entonces era un hombre de color así que yo a las personas que somos morenas como que se notan un poquito menos las arrugas y me le quedé mirando y dije tiene canas tiene canas de seguro que tiene la piel se le miraba bien 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 no se miraba nada de arrugadillo pero las canas fue lo que lo delató así que le dije oye cuántos años tienes y me dijo le hace por qué pero así me echó una mirada así como de y le dije no 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 cuántos años tienes y luego dice 58 parece que me dijo pero ya eran arriba de los 55 y le dije ay te voy a dar otro descuento este va a ser de de tu edad y luego me dijo ah por qué como por qué como que no me alcanzó a escuchar lo que le dije y luego le hace pues si quieres te puedo esperar cuando salgas del trabajo para llevarte a comer y me quedé yo no nada más me dio como que me quise reír pero le dije no 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 es que no entiendes y luego le hace o si quieres te puedo ir a traer comida si quieres yo te puedo traer comida aquí a la tienda y nada más me como que me dio ganó la risa y le dije no no el descuento no te lo estoy dando yo te lo está dando la tienda es que dijiste que tienes de 58 años parece le digo de todos los de 55 años para arriba el martes les dan el 10% de descuento y ya nada más como que el señor se quedó sorprendido y me dice oh ok le digo estoy casada yo no puedo andar saliendo de lonche ni ni andando hacer nada de eso pero como me reí y luego al hombre le daba risita y luego nada más se me quedaba mirando los disculpa disculpa la verdad es que es que me hiciste ahorrar mucho dinero así como que me emocioné pero qué risa que ya me querían sacar a comer por haberles dado el descuento que ni siquiera yo se los doy es la tienda pero pues bueno eso pasado me dio tanta risa y el hombre también se fue medio avergonzado por andarme queriendo sacar a lonche por haberle dado el descuento de la Ross pero bueno esa fue otra vez en otra ocasión iba una señora y su esposo pero esta señora se miraba súper bien cuidada como que se cuidaba su piel no sé se miraba muy muy joven y el hombre que la acompañaba ya se miraba mayorcito así que dije pues a lo mejor a ella no se le puede dar el descuento pero a lo mejor su esposo es mayor de edad ya ven eso de que hay parejas disparejas que no son de la misma edad así que se me ocurrió preguntarle le digo cuántos años tiene el hombre como que caminó así para ladito y le dije cuántos años tiene su esposo yo lo sabía que se hablaban así como si fueran una pareja y en eso volteó la señora así bien enojada como como que no le gustó la pregunta que le hice me dijo a ti que te importa en una señora hispana es así me habló en español es así me regañó en español así que le dije le dije dije ya sé lo que está pensando esta doña está pensando que le quiero bajar al marido cómo se le ocurre pero nada más me quedé callada y le digo no es que mire es que yo sé que usted no tiene 55 años para arriba porque se mira muy bien le digo pero si su esposo los tiene le puedo dar un descuento que Ross les da los de 55 años para arriba amigas todo le cambió otra vez a las personas en cuanto uno les habla de darles descuento o de ahorrar dinero luego luego cambia toda su persona toda su actitud ya me dijo ay discúlpame mija discúlpame es que dije ay esta muchacha tan entrometida cómo se le ocurre andarme preguntando cuántos años tiene mi marido le digo no no pero vieran que hay muchas personas que cada rato nos insultan por eso y por eso es que en ratos nos dicen para no pasar por esos momentos no pregunten ellos los tienen que decir ustedes pero uno de metichón ahí va a tratar de ahorrarles porque yo digo no pues si están aquí en este día y se miran que son mayorcitos pues bueno a mí me encantaría que me dieran un descuento así por la nada no pues acuérdense cuando vayan esperemos que ahora que regresemos nos sigan les sigan dando pues a ustedes su descuento pero acuérdense pero si ya alguien les llega a preguntar no se insulten nada más díganle su edad que a lo mejor va a ser para algo bueno cuando regresemos pidan su descuentito si es que todavía se lo están dando todas estamos esperando las nuevas reglas de la raza ahorita que estamos como estamos pero pues espero les hayan gustado estas cuantas historitas que les doy acuérdense que les tengo que subir el vídeo así que no se los voy a hacer muy largo va a ser chiquitito porque como batallo con internet bueno los quiero mucho mis amigos espero verlos aquí a la próxima y acuérdense si quieren mirar un videíto cortito de la raza váyanse al canal de la chiclecito su descripción es el de mi niñita su descripción o no su descripción el link está en mi descripción todo el tiempo de todos los canales de mis familiares y luego al final de el vídeo va a aparecer la foto del chiclecito así que nada más le pueden apretar ahí los va a llevar directo al canal de él bueno hasta la próxima besitos a todos adiós